Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El rey de gloria, el rey de majestad. Conmueve el mundo con su estuerto y no se asombra con maravillas. El rey de gloria, el rey de majestad. Gracias, sublime. Jesús, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Jesús, tu vida viste ahí. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en nombre todo el caos. Nos anotaste como tus hijos. El rey de gloria, el rey de majestad. 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 El rey de majestad. El rey de gloria, el rey de majestad. 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 Quispo serán, el rey de majestad. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. No te viste tan mal. Tu vida viste ahí. Y ahora libre soy. Jesús te adoró por lo que hiciste en mí